Hace más de 100 años y ubicada en avenida Rivadavia, el 3200, en el barrio porteño de Balvanera, se alza la calza de los espagos reales. Su fachada ostenta una estética muy particular. Lo primero que llama la atención son las puertas numeradas, que van desde el 3216 al 3236. El arquitecto argentino, Virginio Colombo, mezcló dos estilos de art nouveau. Por un lado, el veneciano, que se hace evidente en las líneas onduladas y la figura geométrica. Por otro lado, el liberty, que se inspira en la naturaleza, por eso se observan motivos de animales y vegetales. En las plantas superiores, la ornamentación sugiere formas vivas y fluidas. Arriba se repite un mosaico de colores entre columnas. Los balcones se sostienen por grandes leones y olas de mar. Bajo las barandas sobresalen dos pavos reales. En las puertas de acceso hay grandes artesanías circulares fabricadas en hierro. Algunos adjudican estas formas a la masonería. Además, se observa un dibujo que representa esta sociedad secreta, dos triángulos superpuestos. En el corazón de la ciudad, entre el tránsito y el ruido, se alza esta majestuosa pieza, un emblema del modernismo catalán que encabezó el arquitecto Antonio Gaudí.